Vamos a ir al contacto con otra de nuestras unidades móviles, estamos en Arani a esta hora de la noche con Erick Hinojosa, nuestro corresponsal en Valle Alto Noticias. Se lleva a cabo el velorio del arquitecto Ariel Rodríguez. Muy buenas noches, en este momento estamos en Arani, donde se está realizando el velorio de Ariel Rodríguez. Justamente llegó esta tarde a este municipio y a esta hora se está registrando el velorio después de dos años de haber fallecido. Y ahí, bueno, vamos a apreciar a las personas que han venido a dar las condolencias en esta jornada acá en Arani. Así se está viviendo en este momento. El velorio de Ariel Rodríguez. De esta manera se está realizando justamente este velatorio. Hace instantes nada más ha terminado la misa y vamos a conversar con los familiares. Hay muchos visitantes que están en este sector y, bueno, vamos a molestarles en estos momentos de buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, mis conocencias. Un momento difícil para el familia. Buenas noches. Sí, como pueden ver, estamos velando a Ariel. Esta es su casa, su tierra natal. Faltando ya casi un mes para hacer dos años, lo estamos velando y enterrando el día de mañana. En estos momentos se está realizando el velatorio, Diego. Y acá estamos con los familiares también. Son momentos difíciles. Son dos años, pero igual el sentimiento sigue. Gracias, señor. Gracias, señor Ariel. Por el mundo más se ha llegado de dos años, señor. Él era el apoyo de mí. Era el sacrificio hecho estudiar. Ahora ya no hay el Ariel, ya no hay apoyo. Gracias, señor. Así es, efectivamente, los familiares obviamente están consternados de estos momentos que son difíciles para la familia. Buenas noches, mi condolencia por lo de Ariel. Mañana se va a enterrar. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a toda la gente que ha concurrido a un caso bien, creo que a nivel nacional, tal vez a nivel mundial, se ha conocido. Es insólito. Es increíble lo que han hecho con mi sobrino. Un chango profesional, sencillo, transparente, muy bueno. No sé. Lo único que pido es de que Dios dé su castigo a los malhechores, a esa gente inescrupulosa que han, no quiero recordar, pero agradezco mucho a la gente que está acá acompañándole, tal vez para luego estar en su última morada. Y muchísimas gracias por la gente. Bueno, como han podido escuchar también, dentro del dolor, la familia está haciendo este relatorio. Ariel Rodríguez, acá en Arani, hay mucha gente que se ha aproximado, inclusive hay autoridades de este municipio que han llegado a dar las condolencias a la familia de Rodríguez. Así se está viviendo el panorama acá en el municipio de Arani a esta hora de la noche.